Hola, soy Pep Bauzá, soy un artista local de Cantepera de aquí de Mallorca y mi trabajo se basa fundamentalmente en la pintura y en la escultura. En cuanto a la pintura empecé realizando unos lientos que eran de carácter mucho más abstracto, se entendía que representaban siempre el mar, ya sea por el uso del color o por las texturas que utilizaba y siempre habían sido un poquito como el complemento o un poquito el acompañamiento de las esculturas. Actualmente siento que mi pintura va cogiendo un poquito más de relevancia en mi obra porque ya empieza a ser algo totalmente separado de las esculturas. Creo que se tratan conceptos relevantes y creo que se tratan conceptos con los que el público puede conectar o se puede sentir identificado. Esta nueva línea pictórica surge un poquito de un autorretrato que realicé hace unos años y que realicé para mí y pues se ha convertido en una forma de expresar un poquito pues ciertas inquietudes o ciertas preocupaciones y siento que el mensaje es más crítico. Hablo un poquito de la adicción a las redes, he hablado un poquito de los plásticos en el mar, incluso de la contaminación de la lluvia. Por otra parte, mi trabajo escultórico empezó a gestarse por el 2016 y fue a raíz de un trabajo que nos mandaron en la universidad. Fue un trabajo que pude llevarme a mi terreno y fue el primero con el que me sentí realmente cómodo porque sabía de lo que estaba hablando. El proyecto nacía de lástima y del respeto que le he tenido siempre al mar. Es una cosa que en mi familia siempre nos han inculcado, tanto a mi hermano como a mí desde pequeñitos. Y de ahí nacieron los primeros peces, las primeras esculturas de metal y marcaron como la trayectoria de toda mi obra. Empezaron siendo unas figuras muy planas, muy bidimensionales y poco a poco pues siento que he ido encontrando maneras de darles un poquito de volumen y de encontrar la tridimensionalidad a través de los planos. Y pasé de hacer pececitos de unos 20 centímetros hasta realizar el esqueleto a tamaño real de un roll call común que quedó varado en calamellor justamente cuando yo estaba haciendo el TFG. Pues hasta aquí mi vídeo para el Mid The Artist. Espero que os haya resultado interesante y que os haya gustado mi obra y nos veremos prontito. ¡Chao!